Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. A mí me toca presentar más que a Merino, que me parece, como decía un profesor mío, ocioso, presentar a Merino que todos conocemos. Me toca más bien presentar el ciclo, hacer de maestra de ceremonias de la obra en obras, y como su nombre lo indica, contaros que pretende profundizar en el proceso de creación a través de charlas con autores y de la lectura de sus textos. El proyecto nace con una vocación de debate tan propia de nuestro taller de escritura donde se discuten hasta los signos de puntuación habitualmente, y nace también de una actitud frente a la creación que se basa en compartir la trama oculta, lo que está del otro lado de ese tapiz que es un texto. La obra en obras es un proyecto que si todo va bien va a incluir la publicación de estos encuentros y seguirá en el tiempo tanto como de nuestro entusiasmo. Se trata, pues, de debatir las poéticas de los escritores invitados y a través de estos debates reflexionar sobre nuestra propia escritura, sobre sus dificultades y trucos, sobre el sentido de lo que hacemos. Una poética, lo comentábamos en el taller, es un sistema de reflexión subjetiva sobre la escritura, y hay algo fantástico en descubrir que desde lo subjetivo podemos llegar a puntos comunes. Hay algo profundamente democrático en el hecho de que en este terreno tan personal abunden tanto las coincidencias. Partiremos entonces y siempre de la lectura de los textos de los autores invitados y luego vamos a escuchar unos relatos que ellos mismos han elegido y a debatir luego conociendo los textos con los autores, de manera que se enriquezca nuestra propia creación. O sea, leer y escribir, dos caras de la misma moneda. La obra en obras habla de este proceso e intenta abrir un espacio de reflexión creativa. Para comenzarlo, hemos elegido una escritora al que todos admiramos, José María Merino. Lo seguirán en este curso Andrés Nauman y Ana María Shua. Y tengo bien claro por qué hemos elegido a Merino para comenzar y me gustaría, ahora que él no nos oye, compartir algunas de estas razones con vosotros. Yo siempre aprovecho que Merino está presente para cantarle mis loas de amor, porque esa vez en lo privado sería impresentable esto. Hemos elegido a Merino para dar el pistoletazo de salida o para poner el primer ladrillo, que sería una imagen más pertinente. Por su manera siempre fecunda de alejarse del canon realista imperante, ¿verdad, Javier? Por su apertura hacia la literatura de América Latina, por su apoyo a los escritores jóvenes. Merino siempre ha dicho que la literatura se defiende en las barricadas. Así que nos parecía lo más indicado que se defienda también aquí, a pie de obra. Así lo conocí yo, en encuentros en pueblos remotos, en ciclos de lectura en Zaragoza, en Cartagena, donde lo invité a un terrible encuentro con más de 100 lectores adolescentes que él superó con creces. Me he ido encontrando con él a lo largo de la vida en tantos foros a los que Merino acude simplemente por entusiasmo, por hablar de esa gran pasión que nos une y que es la literatura. De pasiones hablamos y, como bien se dice, obras son amores. Para este encuentro le hemos pedido que elija tres de sus cuentos, que leerá Elvira Mínguez y que él luego comentará. Creo que es muy interesante ver cómo un autor, de alguna manera, se antologa a sí mismo y elige unos relatos en particular para exponer su poética. En el taller hemos hablado de su obra y leído con entusiasmo su último libro, La trama oculta. Estoy segura de que tenéis muchas cosas que preguntarle y al final de su exposición dejaremos un rato para debatir con él. Todo proyecto que se instaure nace de un entusiasmo común. La obra en obras está generada por las charlas con Elvira Mínguez, aquí a mi izquierda, con quien en las clases del taller envidiábamos esa sana tradición anglosajona que consiste simplemente en leer historias. Historias que nos enseñan y que nos calman, que nos hacen vivir en esta realidad paralela que es la ficción. Leemos nuestros cuentos y los de autores consagrados, todos los días en el taller. ¿Por qué no darle un espacio también fuera de él? Al fin y al cabo, nada malo puede salir de esta experiencia. Y sí, mucho de bueno. Como bien decía Cortázar, uno sale de un buen cuento como de una noche de amor, transformado. Podría presentar a Elvira Mínguez como actriz, pero sería una novedad. Prefiero presentarla como compañera de las tardes del taller, como lectora inquieta, como escritora vacilante y poderosa a la vez. Podría también decir que Merino es un gran escritor y académico de la lengua y bla, 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 y los premios y más bla, bla, bla. Pero prefiero presentarlo como un amigo con quien se puede hablar y reflexionar sobre este oficio que nos une, el de la escritura. Como aquel que dice la ficción literaria, sirve para afrontar eso que llamamos la realidad. Me gusta eso, qué será la realidad. La ficción lo tiene claro, pero la realidad no tanto. Quizá me digo ahora, cuando la realidad se nos muestra tan opaca, sea un buen momento para interrogar a la ficción. Comillas, esa primera sabiduría de nuestra especie, según el mismo Merino, y sigo con esta cita, un lugar desde donde se llega hasta lo que no es aprensible, nuestros miedos, nuestros deseos convertidos en fantasmas, nuestras experiencias no racionalizadas. No podríamos concebir este ciclo sin la ayuda permanente y silenciosa de Ana María Rodríguez Arias, nuestro puente con Casa de América, que siempre está ahí, con su eficiencia cariñosa. Casa de América es el lugar perfecto para establecer un debate que, entre otras cosas, une las dos orillas. La literatura en nuestro idioma tiene aquí un espacio donde no importan las fronteras, donde el castellano es un barco con suficiente envergadura como para llevarnos a todos. Quiero incidir en ello porque no es tampoco una actitud común. Ya sabemos que regionalismos y nacionalismos lo empobrecen todo. Quiero mencionar, como no, a Carmen Balcárcel, de la Universidad Autónoma de Madrid. No está sentada hoy en esta mesa. Carmen es más de bambalinas, pero lo estará en sucesivos debates. Ella es la más clara muestra de que cuando existe entusiasmo, inteligencia y bondad, siempre he pensado que la bondad es una forma superior de la inteligencia, es muy fácil encontrar puntos comunes en esta pasión nuestra por la literatura. Sin Carmen Balcárcel y la Universidad Autónoma de Madrid, este proyecto no hubiera sido posible. Sin Carmen, en realidad, tantas cosas no hubieran sido posibles. Aunque no nos acompaña hoy, es parte de la obra en obras, la editorial Páginas de Espuma. Por la amistad que me une con Juan Casamayor y con Encarni, por su impresionante labor en torno al cuento, sin Páginas de Espuma es evidente que la historia del cuento en España hubiera sido otra y mucho más sombría. Ellos nos han abierto un espacio de encuentro y debate en torno al género, que hace algunos años era imposible. Como presentación, creo que ya vale. Por supuesto, quiero agradecer también al mismo taller, a los que día a día lo hacemos posible. Es un placer contar con un público tan apasionado como vosotros. Y aunque no estemos en el taller de la Plaza del Ángel, sino en Casa de América, aunque no haya mesa, ni té, ni vino, ni desorden, ni patatas fritas, ni voces que se superpongan, ni papeles, sino un escenario más formal, vamos a imaginar ahora que nos reunimos al calor de la lumbre y que la voz de Elvira Minguez nos transporta a esa escena inicial donde nosotros, los humanos, soñadores y atónitos, confusos y maravillados, nos dejamos interrogar por esas súbitas iluminaciones, por ese fogonazo que siempre implica un buen cuento. Muchas gracias. Las horas falsas Mi padre era veterinario en esta villa y aquí pasé mi niñez y adolescencia. A mis abuelos paternos, que vivían en la capital, los veía muchos fines de semana, así como en navidades y otras ocasiones festivas. Eran personas apesadumbradas, que a menudo se quejaban de alguna dolencia. Solamente Ludivina, su criada, daba algo de alegría a aquella casa. Si tus abuelos no tuviesen tanto miedo de morirse, se lo pasarían mejor, me contó una vez. Yo los animo a salir, a ir al cine, a tomar el aperitivo, pero ellos siempre aquí, tristes como cipreses. Un día nos dieron la noticia de que el abuelo se había puesto muy mal y tenían que operarlo con urgencia. Mi padre fue enseguida a la capital y al volver nos dijo que lo del abuelo era grave, que no sabrían si conseguiría sobrevivir. Fuimos a verlo todos y mi abuelo, despavorido, solo hablaba de que la muerte estaba al acecho, que sentía como lo rondaba mientras la abuela afirmaba con la cabeza. Duró solamente 15 días más. La abuela contaba que la muerte había venido a buscarlo en persona, pero según Ludivina, había sido una señora de luto, que se había equivocado de piso la misma tarde que el abuelo murió, lo que había motivado aquella ocurrencia. En el funeral y en el entierro, la abuela estaba tan afectada que Ludivina tuvo que ayudarle a moverse. Al despedirme de la abuela no se le ocurrió otra cosa que decirme con ojos espantados. Ahora me toca a mí. Vamos, mamá, respondió mi padre, que lo había oído. Tú estás perfectamente. No tienes nada malo. Lo que necesitas es levantar el ánimo. Vas a venirte con los otros. A casa. Pero a la abuela no había forma de quitarle el temor. Sé muy bien lo que digo. También la siento rondarme como el pobre Filín. En cuanto a lo de venirse a vivir con nosotros, se negó tajantemente. Su casa era su casa, al fin y al cabo. E irse con nosotros no le iba a quitar los temores. Yo empezaba la carrera aquel otoño. Iba a estudiar veterinaria. Y como la facultad estaba en la capital, mi padre decidió que fuese a vivir con la abuela. Mis primos mayores se reían de mí. Pues sí que te vas a divertir con esa vida de cartú. Pero mi padre fue inflexible. A la abuela le vendría muy bien mi compañía. Y además, él y mi madre irían a vernos todos los domingos. Así sacaremos a la abuela a comer para que se anime un poco. Y tú procura darle conversación que tu estancia le resulte entretenida. La casa de los abuelos era tan lúgubre como su carácter. Pero además, mi abuela estaba llena de rarezas. Por ejemplo, había decidido que ninguno de los relojes de la casa señalase la hora verdadera. Y que el único calendario que había en ella, de números muy grandes colgado en la cocina, fuese el que estaba allí cuando murió el abuelo. Advertí que el reloj de la sala, uno de pared negro con adornos de nácar, marcaba las once a media tarde. Y se lo dije a mi abuela. Abuela, ese reloj tiene la hora equivocada. Ella me miró impávida y me contestó que el reloj estaba como tenía que estar. Es mi casa y los relojes marcan la hora que a mí me apetece. Ciertamente, el despertador de su dormitorio señalaba las nueve a mediodía y otro reloj de péndulo en lo que llamaban el cuartín, que era el lugar en el que normalmente se comía y se cosía y donde estaba la televisión, que mi abuela no veía nunca, hasta el punto de que me dejó llevármela a mi habitación, con la condición estricta de que no tuviese el volumen muy alto y que nunca viese el telediario. También presentaba en sus agujas una hora que no tenía nada que ver con el tiempo verdadero. Aquellas horas falsas llamaron mi atención y hablé de ello con lo divina. A tu abuela le ha entrado la manía de que en esta casa no se sepa en qué día vivimos ni qué hora es, para que la muerte no pueda encontrarla. Cree que la muerte es alguien que anda por ahí, como en los cuentos, cumpliendo plazos fijos. No supe qué decir. Pero pasó el tiempo y lo de estar en casa con aquel caos temporal y sin calendario me resultó tan absurdo que una mañana, mientras la abuela todavía dormía, puse en hora el reloj de la sala y el del cuartín y sustituí aquel calendario inútil de la cocina por uno vigente que había conseguido en el supermercado. Desayuné y cuando abría la puerta de la casa para marcharme a la facultad me encontré con una mujer alta, pálida, flaca, vestida de negro que me preguntó si esa era la casa de mi abuela. Le dije que sí, pero que ella estaba todavía acostada. Volveré más tarde, repuso con voz ronca. A mediodía, cuando regresé, la abuela se había puesto muy mala. Murió aquella misma tarde. Desde entonces no llevo reloj y he procurado no saber el día en el que vivo. Más allá del estanque. Entró en el parque bajo el sol pálido sin sentir ni su calor ni el frío del aire invernal. Todavía tenía mucha confusión en la memoria. El accidente de la carretera, el viaje en la ambulancia entre la estridencia de la sirena, aquella luz poderosa sobre sus ojos, su cuerpo tumbado boca arriba mientras lo rodeaban unas figuras cubiertas de blanco. El regreso a la ciudad había tenido el inconveniente del choque y todo lo que vino después, pero no dejaba de inquietarlo su preocupación central de aquellos días. El temor al despido, a que aquel viaje fuese el último en el que representaba a la empresa, a que en su vuelta a la sede le diesen el documento que significaría el final abrupto de su actividad laboral. El trabajo de los facultativos terminó pronto, aunque su memoria confusa no era capaz de reconstruir lo sucedido desde que abandonó la estancia bajo la luz intensa, mientras su cuerpo se mantenía tumbado en aquella camilla que alguien empujaba y el momento, acaso varios días después, en el que se encontró ante la puerta del parque, un lugar que había frecuentado en tantas ocasiones desde niño y donde por primera vez había patinado y montado en bicicleta y alimentado con migas del bocadillo a las enormes carpas del estanque. La gente, no demasiada, se movía con lentitud o permanecía quieta, como si aquel sol desvaído y débil y el aire inconsistente propiciasen la inmovilidad que también se advertía en los árboles y en los matorrales envueltos en una aura opaca impropia de la hora, porque aunque su reloj marcaba las siete y diez se le había parado cuando ocurrió el accidente, sin duda la tarde estaba comenzando. En la pequeña glorieta, antes del paseo que se alarga junto al estanque, una gitana con un rámito de romero anudado a la cintura le estaba leyendo la mano a un viandante. El hombre se alejó por fin ensimismado y él llegó hasta la gitana en un impulso repentino y extendió una mano, pidiéndole que se la leyese. Quiero saber si voy a conservar mi empleo. La gitana le cogió la mano y lo miró a los ojos con intensidad. Ella te quiere mucho, mucho. Ha sido muy feliz contigo, afirmó. Él comprendió entonces que no había pensado en Olga y sintió un desasosiego incómodo, pero no renunció a su pretensión. ¿Y mi empleo? ¿Lo conservaré o me echarán? La gitana le soltó la mano y señaló enérgicamente el paseo que bordea el estanque. Sigue andando, dijo. Mientras buscaba en el bolsillo unas monedas, la gitana ya se había alejado. En el paseo del estanque se percibía la misma escasez de gente y similar quietud en todo. Nadie echaba comida a las carpas, no había en el agua patos ni barcas. Recorrió el camino despacio, sintiendo restallar la arena bajo sus pies y continuó andando hasta rebasar el borde del estanque y llegar por fin a la glorieta. En lo alto del pedestal, muy por encima de las fauces monstruosas cuyas bocas vierten agua en la fuente, estaba la escultura habitual, la masa oscura del ángel caído mirando al cielo con dolorosa impotencia. En las piernas se enredaba la serpiente. De repente la figura del ángel se animó, se puso en pie despacio, lo miró mientras aleteaba levemente. La serpiente se fue desenroscando de sus piernas y comenzó a descender por el pedestal. Entonces comprendió que su eventual despido no tenía importancia. Necesito salir de aquí, pensó. Tengo que despertar, quiero vivir. Olga, murmuró. Olga, Olga, gritó desesperado. Convivencia. La primera vez que lo oí, pensé que alguien había entrado en casa. Eran las siete de la tarde. Mi mujer se había ido al cine con unas amigas. Yo estaba en la sala leyendo el periódico y me llegó su murmullo desde el otro lado del piso. Me levanté. Al fondo del pasillo, tras la puerta abierta de mi estudio, brillaba la lámpara de la mesa y una voz tarareaba una melodía familiar. Me quedé escuchándola hasta descubrir que el causante del tarareo era yo mismo. Me había quedado allí a pesar de haberme ido a la sala. Muy turbado por el incidente, regresé a la sala y permanecí escuchando el tarareo hasta que se extinguió. Volví a mi estudio. La lámpara estaba apagada y no había nadie. Unos días después, otra tarde en la que también mi mujer estaba ausente, se repitió el fenómeno. Esta vez me encontraba en mi estudio, enfrentado al ordenador, cuando empecé a oír la televisión en la sala. Desde el pasillo vislumbré mi propio bulto sentado en el sofá con el periódico en las manos. Ahora, cuando me encuentro solo en casa, soy consciente de estar en la sala o en el estudio, pero sé que al mismo tiempo me encuentro en el otro lugar. Mi temor inicial se ha ido apaciguando, pero permanezco sin moverme hasta que mi ruido en el otro sitio se extingue y la luz se apaga, horrorizado de que algún día podamos encontrarnos yo y yo. Bueno, muchas gracias a Elvira Mínguez por su lectura. Es muy agradable escuchar cuentos, leídos también, además. Ahora le vamos a dar el paso a José María Merino para que nos cuente lo que quiera durante el tiempo que quiera. Cuando te canses, entramos en diálogo con el público. Bueno, pues, ante todo, buenas tardes y muchas gracias. Gracias a la Casa de América por acogerme otra vez, porque ya he venido varias veces aquí a disfrutar de esta hospitalidad. Gracias a ustedes por estar presentes y gracias a quien ha organizado esto, a Claro Obligado, a Carmen Valcárcel, a Juan Casamayor, que está ausente, Clara, aparte de ser muy amiga mía en público, también lo es en privado, y yo le tengo un gran aprecio como cuentista. Es una excelente, extraordinaria cuentista, lo cual hace que nuestra relación sea aún más intensa, si cabe, ¿no? Lo tomaré muy en cuenta, José María, ¿eh? Pues sí, porque no es... sabes perfectamente que lo pienso así. Y muchas gracias, Alvira Mínguez, por la estupenda lectura de los cuentos que ha hecho. Yo creo que cuando un cuento está bien leído, mejora. Por lo tanto, ella les ha dado una estupenda potencia. Bueno, son cuentos breves, muy breves, porque ese era también el objetivo, que fuesen cuentos que se pudiesen leer rápidamente. Como la literatura es una cosa misteriosa, antes Clara aludió a esa teoría mía de que la ficción es la primera sabiduría, nos hemos olvidado de ello, creemos que la ficción es una cosa para entretenerse, ya no sabemos, incluso en el mundo digital que vivimos si la ficción sobrevive o no, pero la ficción fue el cuento, empezamos a pensar en cuentos, somos un animal simbólico y fue lo simbólico a través de la aritmética, a través de la música, a través de la pintura y a través de la ficción lo que nos permitió entender la realidad. Entonces, la ficción es una sabiduría que está con nosotros desde que estamos en el mundo. Es más, pienso, el día que perdamos la ficción ya no seremos homo sapiens, seremos homo insties o no sé lo que seremos, pero la ficción es el mecanismo que nos permite descubrir esto que es la realidad, porque la realidad, como me gusta a mí repetir, es algo que no necesita ser verosímil y ustedes lo ven, continuamente estamos asistiendo a la inverosimilitud de la realidad, porque no necesita ser verosímil, en cambio la ficción sí tiene que ser verosímil, tenemos que aceptarla, tenemos que creérnosla, la persona que escribe tiene que componer esa ficción de modo que suspendamos nuestra incredulidad si el cuento es fantástico o que aceptemos que esa realidad es posible si el cuento es realista, pero eso hace que la realidad sea un instrumento verdaderamente imprescindible para saber lo que somos, si no existiese la ficción, pues cada generación tendría que descubrir qué le pasa cuando se enamora, cuando odia, cuando es valiente, cuando es cobarde, la ficción ha ido creando un poco todo ese conjunto de elementos que forman lo que es nuestra psicología, nuestra manera de enfrentarnos a la realidad, por lo tanto yo tengo una convicción de que es anterior a la filosofía, es anterior a la ciencia, o sea que la ficción es el primer elemento que nos permitió enfrentarnos a la realidad y decir, como ese cuento que contaban unos pigmeos, un cuento clásico recogido hace años por Wilhelm Bleck cuando, ¿qué es la Vía Láctea? Pues un puñado de arena de ceniza que una muchacha en la época menstrual lanzó al cielo, ustedes dirán, eso no es la Vía Láctea, solo sabemos el 4% de lo que es la realidad, estamos más cerca del puñado de ceniza que arrojó aquella muchacha pigmea de lo que realmente sea la Vía Láctea, pero, en fin, desde esa convicción yo he sido siempre un enamorado de los cuentos, a mí los cuentos me enseñaron ya desde niño primero los cuentos la oralidad, los cuentos orales que tuve la suerte de oír muy buenos cuentos, por cierto, mi abuelo, lo recuerdo en la trama oculta, tenía su casa frente al Camino de Santiago, pero cuando me dijo que el Camino de Santiago pasaba por delante de casa no me señaló la carretera sino la Vía Láctea, con lo cual mi abuelo también participaba de cierta idea de cierta idea mágica de la realidad como aquellos pigmeos. Bueno, pues los cuentos a veces dicen tu relación con lo onírico, tu relación con el sueño, bueno, pues proviene seguramente de los primeros cuentos que leí, uno de los primeros cuentos que yo leí, porque yo tenía la suerte de tener anginas como dos veces al año, las anginas, bueno, me tenían primero postrado en la cama, me ponían unos supositorios que era aquello anterior a los antibióticos y tenía una fiebre tremenda y luego ya, bueno, pues entraba en una convalecencia de unas 48 horas y en esa convalecencia yo leía mucho, sobre todo la enciclopedia Universitas o Universitas, donde había cantidad de cosas y ahí descubrí Cascanueces y el rey de los ratones de Hoffman, que es un cuento donde la realidad y el sueño están tan perfectamente interrelacionados que uno no sabe nunca si está en el sueño o si está en la vigilia y a partir de ahí he sido un lector fervoroso de toda clase de cuentos. Tengo una página en la revista Leer exclusivamente por obligarme a leer libros de cuentos, me encanta leer libros de cuentos, alterno los cuentos y las novelas porque creo que son, luego puedo hablar un poco de eso. Estos tres cuentos me ha hecho gracia porque es muy literario el asunto, cuando se lo mandé a Clara Obligado decía, del libro La trama oculta que publicará páginas de espuma en octubre de 2014. Bueno, pues en el camino se han caído las horas falsas que no están en el libro, lo cual demuestra lo impredecible que es esto de la literatura. Claro, cuando empecé a componer definitivamente el libro, yo quería que el libro fuese una especie de arca de Noé de todos los especímenes cuentísticos que yo he ido trabajando y las horas falsas tal vez tenía algún cuento que se podía parecer a él, entonces decidí no incluir ahí las horas falsas, o sea, que las horas falsas por ahora no está publicado, creo. Y entonces, pero, ¿cómo surge un cuento? Les voy a hablar un poco del proceso creativo tal como yo lo veo. Y además, desde la referencia de dos cuentos, los cuentos no se deben contar, pero cuando no hay más remedio y cuando se trata de una actividad técnica y de taller como es esto, pues lo cuento. Hay dos cuentos que a mí me fascinan especialmente por el contenido metaliterario que tiene, ¿no? Uno hablaría un poco de lo que es la ficción y la personalidad, ¿no? Y el otro hablaría un poco de la mirada interior, la perspectiva de la realidad y la mirada interior. La perspectiva de la realidad, yo recuerdo también fue uno de los primeros libros que yo leí que fueron las obras completas de Poe, de Alan Poe en Aguilar, en aquellos libros medianos, no eran los pequeños, no eran los grandes, y lo conservo porque yo creo que tenía como 13 o 14 años cuando hice un dibujo de Alan Poe, mío, un retrato que está copiando el retrato auténtico que viene en el libro, está incluido, lo conservo incluido dentro de la edición. Y hay allí un cuento que es, si ustedes lo recuerdan, La Esfinge, que es el cuento del hombre que hay una peste en Baltimore o en una zona de ahí de la Nueva Inglaterra, entonces se va al interior a casa de un amigo para alejarse de la epidemia y le dice, mira, vengo aquí a ver si puedes acogerme porque no pasa nada, no te preocupes, tú te quedas aquí conmigo, se llama la trama oculta. No digo más porque ya ven ustedes cómo está el panorama y las tramas ocultas que están surgiendo continuamente. La realidad, la realidad, no se fíen ustedes de la apariencia de la realidad. Eso que vemos ahí es una apariencia, pero debajo ahí no se imagina usted lo que hay. La literatura tiene la obligación un poco de mirar eso que hay debajo de la apariencia. Y el segundo cuento que a mí también me parece perfecto para reflejar esto, es un cuento precioso, es un cuento de Andersen que se titula La sombra. Es de la época en que teníamos sombra. La sombra desasosegó mucho a la humanidad desde que estamos en el mundo y de ahí ha nacido el tema del doble, etcétera, pero ahora ya no tenemos sombra. A mí me sorprende que nadie piense en la sombra. Algo tremendo ha cambiado. Cuando la sombra ha desasosegado tanto a nuestros antecesores y ahora ni nos fijamos si tenemos sombra o no, algo raro ha pasado. Bueno, pues este es un hombre del norte enamorado del sur como Andersen. Andersen ya sabes que se enamoró del sur, era un niño pobre, un niño miserable, pero llegaron unos españoles, todo hay que decirlo, en uno de los grupos que a principios del siglo XIX estuvieron en, en fin, en ciertas guerras europeas de cuyo nombre no quiero acordarme. Y entonces llegaron unos españoles al puerto y uno de ellos cogió a Andersen y dijo, niño, majo, ¿qué pasa? Y eso Andersen nunca lo olvidó. Hasta tal punto que él vino a España, él visitó Málaga y él tenía una relación peculiar a través de aquel español que le había hecho una gracia en el puerto cuando él era niño. Bueno, pues él cuenta la historia de un hombre que viene al sur, viene a un país del sur, un hiperbóreo que viene al país del sur, puede ser Sevilla, puede ser Málaga, bueno, es una ciudad, es un dulce, un tiempo dulce, un olor a zar en las calles estrechas. Este hombre vive en una casa y delante de la casa hay otra y él no sabe quién vive delante de la casa porque a veces las ventanas, efectivamente, las contras están separadas, a veces están cerradas, hay unos geranios, algunas plantas que alguien riega, pero él nunca es capaz de saber quién vive en la casa de enfrente que está muy cercana a la suya porque es una calle muy estrecha, ¿no? Y una noche que este hombre está escribiendo su diario de espaldas a la ventana abierta y a la luz de algún tipo de lámpara, gabuzo, candela o como se quiera llamar, su sombra es proyectada a través de la ventana y entra a través de la ventana de la casa frontera en la habitación de enfrente. Bueno, y cuando el hombre al día siguiente se levanta no tiene sombra, cosa que se queda consternado. Nosotros, yo no me fijo si tengo sombra o no, pero los románticos tenían, valoraban mucho esto de la sombra. Entonces, consternado, vuelve a su país, a Dinamarca, sin sombra. Y así pasa, hecho polvo un tiempo, hasta que un día alguien viene a casa, llama a la puerta y es su sombra vestida y le dice, bueno, el cuento, como saben ustedes, sigue y termina fatal. Yo no voy a llegar al final. Yo termino, aquí le digo, y la sombra le dice, aquella casa que estaba enfrente de la tuya era la casa de la poesía y yo he descubierto todos los secretos de la poesía. Yo vengo con todos los secretos de la poesía. Bueno, pues la relación con el cuento, con la escritura, es un poco la relación con la sombra. Nosotros, la parte, digamos, material nuestra, visible, orgánica, pone al servicio de la sombra, pues lo que, pues sí, un poco, una ocurrencia, una iluminación, la prosodia, la gramática, la ortografía, etcétera. Pero el que, la que entra en la casa de la poesía es la sombra. Esa conciencia de desdoblamiento, pues yo la he tenido siempre. Es más, a mí me encanta, entre otras cosas, el Quijote, entre muchas otras cosas, porque el Quijote descubre una voz que nunca la hemos superado en la literatura y es la voz de ese tipo que está ahí dentro que empieza diciéndonos desocupado lector, ¿me podrás creer que quisiera que este? Porque ese señor ya no es Cervantes, ese señor ya no es Cervantes y ese que le hace trampas al Quijote y que se olvida de cómo sigue la trama y que ese ya no es, es esa voz, es la sombra, es la sombra de Cervantes que es la que en realidad está dando cuerpo y fuerza y una especial perspectiva al Quijote. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo surgen los cuentos? Pues miren, por ejemplo, Las horas falsas. Este cuento fue un encargo, una invitación que me hicieron para hablar del tiempo. Entonces, a veces, a mí me invitan a escribir un cuento y se me ocurre algo, porque el cuento es una iluminación y eso lo tengo claro. Cuando he tenido algún taller de cuentos, siempre he dicho, no empecéis a escribir un cuento hasta que no lo veáis. Eso no quiere decir que lo tengáis que ver perfecto, pero tenéis que ver el cuento. El cuento es una iluminación. Es como el poema. Cuando yo fui poeta, luego la poesía se fue con otros y con otras, pues, pues, bueno, pues era lo mismo. El poema era una iluminación. O lo veía o no lo veía. Y el cuento es lo mismo. Otra cosa es la novela, porque la novela, cuando tienes una serie de ideas, bueno, puedes atreverte a empezar. A lo mejor no sabes a dónde vas. A lo mejor piensas que vas a algún sitio y terminas en otro. Esto era como aquellos viajes equivocados a América, donde los galeones querían llegar a Veracruz y acababan en Brasil. Pero bueno, ya depende del piloto. Pero eso la novela lo tolera. La novela tolera el desviarse del itinerario. De pronto un personaje adquiere una importancia que no tenía, se crean lógicas internas. El cuento no. El cuento es una iluminación. Tú tienes que verlo entero, aunque luego al escribirlo cambies la perspectiva e incluso cambies el final. Y en este caso, cuando me hablaron un cuento sobre el tiempo, pensé en un reloj inmediatamente. A mí me encantan los relojes. También me causan un poco de miedo. Me perturban. Tal vez no tanto como a los abuelos del protagonista, pero me perturban. Y además tengo dos viejísimos relojes. Un reloj de péndulo de principios del XIX que además funciona, es de esos que llaman de cuerda porque tiene efectivamente una cuerda de la que cuelgan las pesas. Y todas las semanas hay que darle cuerda, hay que hacer que la cuerda se rebobine en el cilindro desde el que se sostienen las pesas. Y bueno, funciona perfectamente. Con los años he conseguido dándole vueltecitas al tornillo para que caiga la pesa, he conseguido que funcione mejor que mi reloj automático. Es decir, es perfecto. Entonces pensé en ese reloj que eran relojes que por lo visto los buhoneros llevaban por la montaña, traían, se construían, se fabricaban en Burdeos y luego la carátula y toda esa parte externa se fabricaba en España, en diversos sitios. Y los buhoneros traían esos relojes por el norte. Yo ese reloj compré en León y era un reloj ya muy viejo y tal. Y pensé en ese reloj y pensé en otro reloj que también he heredado, que también es muy puntual y esa idea de los relojes me llevaron a pensar en la relación con los relojes y la relación con los relojes me llevó a pensar en la relación con el tiempo y la relación con el tiempo pues a dónde me iba a llevar. Pues a que el tiempo se va, el tiempo se extingue. Bueno, era un cuento breve, tenía que ser un cuento breve y entonces pues se me ocurrió eso, pues un cuento, pensé también porque yo creo que cuando escribimos nos nutrimos aunque sea el cuento más objetivo, alejado, incluso yo he escrito cuentos futuristas, nos nutrimos de la memoria. La memoria está ahí funcionando y la memoria nos ofrece, por ejemplo, en la parte primera de la trama oculta, pues está nutrido de cosas de mi memoria porque me di cuenta de que aquello estaba lleno de cosas, de recuerdos de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud. Tal vez el asunto no fue exactamente así, tal vez, pero esa persona o esa situación, pues todo esto de algún modo está ahí en la memoria, está en el recuerdo. Bueno, y entonces construí este cuento y pensé en dos cosas. Pensé, porque es un homenaje explícito o por lo menos oculto, no es explícito, a la mujer alta de Pedro Antonio Alarcón, que es un cuento fantástico que a mí siempre me ha encantado. Tal vez yo no lo hubiera comenzado como lo empieza él, una excursión a la montaña, alguien cuenta una historia, pero a mí me encanta porque el cuento La mujer alta, que la mujer alta es un poco efectivamente la muerte, recoge también una imaginería medieval, una imaginería vieja como el mundo. Seguramente está, yo creo que puede que sea premedieval, de luego, en el medievo está claro, ¿no? Entonces me gustó jugar un cuento sobre el tiempo donde yo recoja elementos del tiempo que tienen que ver pues eso, con el paso del tiempo, con la amenaza del final del tiempo, por lo tanto, con el arquetipo imaginario, con el arquetipo de esa figura alta que en la modernidad entra, en nuestra modernidad española, con el cuento de Pedro Antonio Alarcón. Esa mujer alta es heredera pues de todas esas estantiguas que desde el medioevo nos asustaban diciendo, amigo mío, esto se acaba, ¿no? Me gustó hacer eso, ¿no? Y esa fue la iluminación, es decir, cuento sobre el tiempo y lo vi todo al mismo tiempo, es decir, vi los relojes, vi el tiempo, vi el extinguirse del tiempo, el reloj midiéndolo y al final vi a esa señora llamando a la puerta que era la señora que yo le he sacado a Pedro Antonio Alarcón sin citarlo, además, es decir, pirateándolo, he pirateado a Pedro Antonio Alarcón, ¿no? Por ejemplo, el cuento Más allá del estanque, bueno, Más allá del estanque tiene que ver, porque claro, yo creo que de todas maneras hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta en la narrativa y que son importantísimos en el cuento, son cinco elementos, el espacio, el lugar, ¿dónde? El tiempo, ¿cuándo? No hay que olvidar que la literatura es tiempo y a veces fallos de novelas o de cuentos vienen por el descuido en el tiempo, el autor, la persona que escribe tiene que ser absolutamente consciente primero del escenario porque el escenario para mí es un personaje, en eso me confieso heredero de los románticos, el escenario es un personaje, a veces puedes no darle demasiada importancia, a veces te puede servir para ejercer dramáticamente, o sea, para funcionar dramáticamente, de lo que no estoy seguro es de que el lenguaje sea un personaje, es más, creo que a veces el lenguaje puede estropear el cuento, yo que he analizado, soy fervoroso lector y he analizado todos los cuentos de don Ramón María del Valle en Clán, a veces don Ramón María estropea algún cuento por pasarse del lenguaje, por ejemplo, recuerdo aquel cuento tan bonito de la abuela que lleva al nieto para que sea ayudante de un lazarillo de un ciego, ¿no? Y se entusiasma don Ramón María es el amanecer y los zorros cruzaban la senda, las palomas empezaban a revolotear, el no sé qué tal, las mujeres cantaban entusiasmadas lavando en el río y dicen no, no, don Ramón, pare usted, que son todavía las seis de la mañana, las mujeres todavía no han salido de casa, tienen que estar preparando la comida, no se entusiasme don Ramón y esto a veces don Ramón se entusiasma porque el lenguaje puede más que él, hay que tener cuidado con el lenguaje, pero bueno, el escenario, importantísimo, a veces te puede servir como de personaje, yo tengo cuentos donde el escenario, en estos tal vez no, bueno, en más allá del estanque, por ejemplo, el escenario es muy importante porque el escenario es un cuento también ambiguo que no sabemos en qué, estos cuentos me hacen gracia porque tienen algo de crepusculares, yo no sé si es que ya me he hecho tan mayor que se me ocurren cuentos crepusculares, pero en más allá del estanque es un cuento donde hay un escenario que es este escenario que de niño ha tenido tanta importancia para el protagonista cuando echaba migas a las carpas, etcétera, y es un escenario que yo recorro a veces sobre todo cuando voy a la feria del libro, me gusta ir a la feria del libro que por cierto, en este cuento de más allá del estanque he omitido a un gaitero que ahí según subes hacia, según subes hacia Ángel Caído hay un gaitero, no pasa nadie por allí, está tocando la gaita y tiene un sombrero delante y pide limosna y yo un día le di limosna y dije, pero ¿por qué se pone usted aquí? y me dijo, es el sitio más fresco, por lo tanto, era un verdadero artista porque él le estaba pidiendo pero no en el sitio donde no había gente, donde había gente sino en el sitio donde no la había, ¿no? Bueno, pues ese viaje, porque tiene ese viaje, esa ascensión y se lo recomiendo a ustedes, vayan al estanque y sigan ascendiendo hacia el Ángel Caído que es una escultura verdaderamente sorprendente, yo creo que es el único lugar del mundo donde hay una escultura a un demonio en el siglo XIX, ¿no? Al demonio, bien, caído, pero ahí está, Belzebú o como queramos llamarlo, ¿no? Y esa idea de esa especie de camino, ese escenario infantil convertido en un escenario que va a acabar siendo tenebroso, lúgubre, ¿no? Esa estatua que de pronto va a cambiarnos el tiempo del suceso, porque al final va a terminar con una cierta ambigüedad y ya el propio protagonista no va a saber si realmente están dando, si eso es un sueño, si él está todavía en el posoperatorio o en plena operación, si realmente se va a morir y quiere salir de ahí, quiere salir del momento en que está. Bueno, pues esa conciencia del lugar y del tiempo es fundamental para crear sobre todo la sugestión que pretendemos en la persona que lee, porque yo lo que pretendo en este cuento es un cuento muy corto, tiene muy pocos elementos, pero lo que pretendo es sugerir esa idea de la realidad mezclada con la vigilia y cómo a veces la vigilia, la mezclada con el sueño y cómo a veces el sueño no es una invención, el sueño es que estamos ahí, estamos caídos en el sueño. Y cuentos de este tipo que tengo alguno más en la trama oculta, se me ocurrieron a raíz, hombre, he tenido la suerte de no sufrir graves operaciones a lo largo de la vida, pero alguna he sufrido, importante para mis condiciones físicas, aunque tal vez no tan graves desde el punto de vista del trabajo de los cirujanos, pero una vez que me hicieron una inspección me sedaron totalmente. Bueno, fue una experiencia para mí que me ha servido mucho para la literatura, porque esa sedación absoluta, cuando desperté, dije, eso es la muerte, ese olvido absoluto, porque incluso cuando dormimos profundamente, yo duermo mal, pero a veces tengo la suerte para recuperar, el cuerpo me regala un buen dormir de seis horas seguidas, por ejemplo, pero al despertar incluso de un sueño profundo, tenemos conciencia de que hemos dormido, dormidos profundamente tenemos conciencia de dormir, pero a mí aquella sedación es que me sacó de la raíz, pero cuando abrí los ojos dije, pero ¿dónde estoy? ¿de dónde vengo? Era como, yo podía haberme muerto perfectamente y nunca jamás me hubiera enterado y aquello, y aquello me hizo reflexionar, dije, caramba, qué interesante es esto de este olvido absoluto, esto de morirse, qué cosa más interesante desde el punto de vista literario, porque te crea una especie de peculiar frontera para jugar con esa zona imprecisa, para jugar con, bien, me sirvió mucho, por lo tanto, se me han ocurrido varios cuentos de esas situaciones, entonces, el dónde, el cuándo, por supuesto, elemento fundamental, el quién, el personaje, incluso, ahora que estoy haciendo una relectura de ciertos clásicos, españoles, etcétera, estoy viendo las fábulas, claro, incluso las fábulas de animales nos están hablando de conductas humanas, el cuento siempre nos ha hablado de lo que nos pasa, de cómo nos comportamos, porque además, originariamente, desde el punto de vista didáctico, para enseñarnos a comportarnos, para enseñarnos, yo siempre recuerdo cuando surgió el tema de este pedófilo que mató a una niña, no me acuerdo cómo se llama una niña, Maricruz Cortés o algo así, Mariluz Cortés me parece, bien, Maricruz Cortés, pues yo recuerdo que eso está contado desde los orígenes de la humanidad, es un cuento que es caperucita roja, ten cuidado con el lobo, no te salgas del camino, no te metas en el bosque, es decir, esa historia está ahí, es una historia que las abuelas contaban para orientar, no pienso que pensarían en el pedófilo, pensarían en el lobo, pensarían en los peligros, pero el cuento tenía un fin didáctico, por lo tanto, los protagonistas, los personajes, eran siempre seres humanos en situaciones que de algún modo, en situaciones de algún modo conflictivas que nos servían de enseñanza, ahora no lo usamos en ese sentido, pero nuestra conducta sigue siendo la base de la literatura, cuando un gran, un genio para mí, olvidado, efectivamente, en algunas cosas muy marcado por su época, que fue Sigmund Freud, hace una teoría del psicoanálisis, una teoría del alma, se basa en la literatura, él era un lector infatigable, aprendió español para leer las novelas ejemplares de don Miguel de Cervantes, y él, si lo piensan ustedes, el complejo de Edipo, el complejo de, pero son todos historias que están en la literatura, la literatura ha creado todo eso, y luego los psicólogos, afortunados como él, que son grandes lectores, han sabido crear una ciencia, digamos así, del comportamiento humano, pero todo estaba en la literatura, todo está en la literatura, entonces, el quién, por supuesto, es el elemento central, y luego están el cómo, que es cómo, eso que les dije antes, primero lo vemos, yo, más allá del estanque, pues yo creo que tiene que ver con alguna visita, alguna feria de libro, con algún posoperatorio de esos donde a lo mejor me habían metido esa sedación profunda, y con esa visión vertiginosa del camino que lleva al ángel caído, y empezar a reflexionar, bueno, imaginémonos que el ángel caído, por ejemplo, ayer estuve en Santander, estuve como jurado fallando un premio del Tristana de novela fantástica, hacía un tiempo espléndido, espléndido, miren, a mí me dio miedo, se me ocurrió un cuento, vamos, la idea de un cuento fantástico que seguramente ya está escrito, este tiempo ya no cambia, ya no cambia, sigue así, sigue así, sigue así, la gente, oh, qué fin de semana estupendo, el segundo fin de semana maravilloso, pasa un mes más, sigue sin llover, sigue así, ese tiempo dulce, ese verde precioso que rodea Santander empieza a bajarse, sigue así, el agua de los ríos empieza a disminuir, sigue así, ¿me entienden ustedes, y entonces yo decía qué maravilloso, pero no podía decir qué maravilloso, decía qué horror, qué horror, ¿cuándo va a venir la ciclogénesis, la próxima ciclogénesis explosiva? Entonces, ese paseo por el estanque, pues, me dio la idea, eso, yo sigo por aquí, llego al ángel caído, y el ángel caído, de repente, pues, se quita a la serpiente, me mira, y empieza a descender, ¿y dónde estoy? ¿qué sucede? Esa es, digamos, la idea del cuento, porque yo creo que el cuentista lo que tiene que tener siempre es, es estar preparado para ver el cuento, porque todo está rodeado de cuentos, todo, todo lo que nos rodea está rodeado de cuentos, el cuento salta, pero claro, hay que saber cazarlo, incluso a veces creemos que lo hemos cazado y no lo hemos cazado, a mí, como he escrito tantos cuentos, me ha pasado muchas veces el decir, no, no lo cacé, o aquí, ahora estoy pensando un cuento, porque yo, hasta que no tengo la idea, no lo escribo, es que no escribo ni siquiera la idea, y a veces se me olvida, claro, porque ya me voy haciendo mayor, y al decir, pero si se me había ocurrido una cosa estupenda, ¿por qué no tomé nota? Porque no hay que tomar nota desde el punto de vista de los cuentos, y estoy dándole vueltas a uno que todavía recuerdo, pero hasta que no vea hacia dónde va, no puedo empezar a escribirlo, porque ya les digo, para mí es una trampa empezar a escribir un cuento sin saber a dónde vas, pues me puede conducir a que el cuento quede frustrado, ¿no? Entonces, el cómo, ese punto de vista, esa forma, cómo vamos a utilizar la forma, pues a lo mejor en el primer cuento la primera persona está justificado, no lo sé, sí, porque yo estoy contando esto, y al final digo que yo ya he renunciado al reloj, y que no quiero saber la hora en que vivo, mis abuelos, mis abuelos de algún modo me han transmitido el horror al paso del tiempo y el horror a esa especie de plazo fijo que alguien nos está administrando, ¿no? Ahí seguramente la primera persona está justificada. En más allá del estanque, escojo la segunda persona, porque la segunda persona nos alejan del protagonista, y el final puede ser más sorprendente. No quiere decir que el cuento deba ser sorprendente, pero ver a ese personaje entrar en el parque nos parece que todo es natural, hasta que de pronto nos damos cuenta de que el personaje, ¿no? Es él el que se está equivocando, no está en el parque, está en otro sitio, no se ha acordado de su mujer, de pronto la llama, quiere salir de allí y que lo ayuden, porque seguramente a lo mejor está en la mesa de operaciones, ¿no? Esa tercera persona es conveniente. Y en el último, vuelvo otra vez a la primera persona, porque este cuento, yo he escrito muchos cuentos de dobles, porque creo que, miren, tengo incluso un minicuento que habla de que realmente somos dos, porque como saben ustedes, en nosotros se produjo la llamada simetría bilateral, desde el punto de vista de la evolución, en la cual, no tengo más remedio que creer, pues la evolución, por lo visto al principio éramos una especie de gusano que se movía más o menos, hasta que empezó a descubrir, pues la evolución fue diciendo, ¿no? ¿me manejo mejor si, en fin, si me duplico? Es decir, si tengo dos partes y empezamos a tener dos partes, pero eso hace que realmente tengamos dos, manejamos la derecha, hay gente que maneja la izquierda, ¿quién es el que está manejando una u otra? ¿Vemos mejor por un ojo que por otro? ¿Oímos mejor por un oído que por otro? Bueno, pues yo pienso, hay otro, este merino es el merino que oye mal por el izquierdo, ese oye fatal por el izquierdo, en cambio, este otro merino por el derecho por ahora oye bastante bien, entonces, esa idea de cómo vamos a organizar el asunto es importante, y por último, estaría el qué, es decir, la trama, la trama, que bueno, que hay que encontrarla, ordenarla y expresarla, y que bueno, hay que estar a la caza de la trama, ya les digo que cualquier cosa, incluso a mí cuando me encargan a veces, solo en una ocasión, me encargaron un cuento y no se me ocurrió nada, solo en una ocasión, pero yo que cuando empecé a escribir de joven era muy petulante y decía, cuentos de encargo, bueno, no es que haya escrito muchos, pero a veces me encargaron un cuento y digo, caray, qué idea más bonita, me encargaron uno sobre este precioso retrato del cardenal, este que está en el Metropolitan de Le Reco, que fue un alto personaje de la Inquisición en fin, fue un hombre terrible, o sea, fue un verdadero, un inquisidor probo que llevó a la hoguera a cientos de personas y entonces, cuando me encargaron el cuadro sobre ese personaje, que además lleva unas antiparras, unas excelentes, lo empecé a mirar y se me ocurrió un cuento, una gente que va al Metropolitan y al encontrarse ese cuadro descubren que es el jefe, el jefe que tiene, es su jefe, el jefe que se ha quedado en Madrid, es él, bueno, no lo descubren, lo descubre uno, pero no se atreve a decir eso a los demás y entonces piensa que en el mundo hay personas que seguramente siguen ese inquisidor, pues sigue, sigue aquí y sigue haciendo maldades, sigue controlando y sigue, entonces hay alguno que de pronto, pues de pronto alguien ha dejado fijado en un lienzo, pero en ese caso él lo ha descubierto y piensa cuántos como él habrá y seguirán ahí vivos, inmortales, controlándonos, y se me ocurrió simplemente me dijeron te adjudicamos tal cuadro, lo miré y vi el cuento, porque es algo un poco misterioso, no sabes muy bien por qué, pero a veces me han hecho un encargo y he dicho no, no se me ocurre nada, nada, por lo tanto esto de la trama es un elemento peculiar que está ahí, está esperándonos y yo recuerdo que tengo un cuento sobre dos botellas de plástico, es un minicuento en una mesa de conferencia que es que yo lo viví, estábamos tres como ahora, las botellas eran de plástico, ciertamente, pero entonces las botellas empezaron a moverse, no sé si en el ardor de la refriega yo utilizaba, bebíamos y tal y al final yo mientras daba la charla empecé a pensar este es un trío, aquí hay una relación de trío, esta botella está enamorada de esta, pero esta prefiere a esta y entonces cada vez se iban acercando más hasta que al final de pronto una de las botellas cayó al suelo y entonces porque las mesas se debió mover, el tablero era más endeble y a lo mejor lo moví yo y yo dije caramba, la celosa ha tirado a la boca. Pero mientras yo estaba dando la charla yo estaba viendo el cuento de las tres botellas porque aquellas tres botellas estas no porque son muy sólidas y cada una son muy independientes y no quieren saber la una con la otra pero aquellas que eran más frágiles o a lo mejor estábamos más cercanos pues se iban moviendo y al final el cuento lo he escrito porque es que es verdad no es tanto un cuento como una crónica. Bueno, ¿qué más les puedo decir? El cuento como les digo es una iluminación y la novela es una exploración. Hay tres principios básicos del cuento el cuento tiene que moverse el movimiento es fundamental siempre pongo el ejemplo de Platero y yo Juan Ramón Jiménez que fue un maravilloso escritor de minicuentos tal vez fue el que implantó el minicuento en nuestro país incluso antes que Ramón Gómez de la Serna en Platero y yo no escribe ni un solo cuento porque él no quiere escribir cuentos él quiere dar imágenes estáticas imágenes líricas él no quiere cuentos él quiere unas estampas inmóviles y Platero y yo son estampas que ahí siguen como cuando las escribió con una enorme frescura pero no hay cuento no hay cuento ahí él no quiere cuentos el cuento en cambio tiene que moverse tiene que haber movimiento si no hay movimiento mal asunto segundo la verosimilitud de que hablé antes el cuento tiene que hacer verosimil ustedes tienen que aceptar que yo en mi casa de pronto oigo que se ha encendido el televisor y digo no voy pero ahí estoy estoy allí voy a esperar a ver si acabo de ver la televisión y puedo ir tranquilo a ver yo la televisión hay que aceptarlo tienen que aceptar que puede haber ese desdoblamiento que puede ser propio de una chifladura pero el cuento tiene que hacer verosimil esa bilocación si es posible decirlo así ese desdoblamiento y por supuesto la economía el cuento tiene que decir lo más posible utilizando el menor número de palabras y y con la mayor concisión esta brevedad condensación concentración dramática concisión expresiva rapidez eso debe ser el cuento y a partir de un momento cuando termina cuando una cosa es cuento ahora hablaremos porque yo creo que ya me toca callarme no lo sé como tú quieras pero cuál es la decía Alan Poe precisamente que venía a decir que el cuento es lo que se lee de un tirón y yo calculo que podemos leer una cosa en una hora y media como una película lo que leamos en una hora y media y se cumpla es un cuento por eso yo en la novela breve cuando dicen ¿qué es un cuento? que es una novela breve yo no distingo entre novela breve y cuento es decir una novela breve normalmente salvo las de Isaac Dinesen que efectivamente las novelas breves son son novelas complicadísimas pero una novela breve tiene mucho de cuento yo siempre pongo un ejemplo que a mí me parece maravilloso que es El celoso extremeño de Don Miguel de Cervantes una de las novelas ejemplares 35 páginas lo lee usted es un cuento y por qué Don Miguel de Cervantes no hizo con eso una novela de 300 páginas porque hay material en El celoso extremeño hay material para una novela muy larga pues no él quiso hacer exactamente el cuento que se hace la novela ejemplar que era la manera de llamar al cuento la novela que él quiere hacer y en ese sentido esa esa concisión esa brevedad es es digamos la sustancia del cuento la novela no lo necesita la novela es extensa divaga las mejores novelas del mundo desde el Quijote a Guerra y Paz están llenas de divagaciones no necesita incluso la divagación a veces el autor se distrae y de pronto pierde el asno o mete la pata y bueno nos da igual se lo perdonamos en el cuento ojo no es más yo a veces trabajando en antologías he hecho dos antologías de cuentos y una de ellas que llamaron la editorial los mejores cuentos españoles del siglo XX lo cual fue verdaderamente brutal porque yo nunca hubiera llamado a ese libro así pues escogí un cuento de Azorín que se llama El reverso del tapiz que es un precedente casi de los cuentos de Cortázar es un cuento muy precortazariano que de pronto Azorín añade al final un párrafo que fíjense yo estuve a punto de quitarlo pero no me atreví entonces decía se lo tengo que quitar se lo tengo que quitar porque ese párrafo sobra totalmente porque ha metido ese párrafo y estuve desasosegado hasta que dije no se lo puedo quitar ya lo entregué y se fue a se imprimió etcétera pero el cuento no admite divagación no admite dispersión no quiere ser prolijo no admite lentitud o si tiene lentitud tiene que tener esa lentitud bien medida a veces en algún cuento de John Cheever lo encontramos o del propio Clarín esta lentitud está medida precisamente para que cumpla la extensión precisa y para que tú tengas el panorama que debes tener y luego el cuento pues no debe decirlo todo en la trama oculta precisamente lo he titulado así porque he jugado con tramas ocultas es decir hay una trama que el lector acepta y lee directamente y luego hay algo que puede estar debajo de esa trama y que el lector también va a ver pero ese juego con lo que está por debajo de la apariencia en el cuento permite la verdad una una elaboración que a lo mejor en la novela no se puede dar tanto aunque comparar géneros en este sentido sería que es mejor el cuento o la novela yo recuerdo un cuento un dibujo de Chumi Chumez antiquísimo que veías a un padre y a una madre cada uno con una pistola apuntando a un niño diciendo ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? y entonces no mire usted la novela tiene sus encantos y el cuento tiene los suyos pero en el caso del cuento esa brevedad esa condensación esa concentración dramática es ineludible y ahora ya me pongo al servicio de ustedes para lo que quieran preguntarme y muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos